Por segunda semana el panorama de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS se torna preocupante y es que aún no inicia la docencia debido al paro de labores de profesores. Los estudiantes han acudido al llamado que nosotros hemos hecho. Como ustedes pueden observar, aquí la guagua está viajando de manera normal. Hay profesores que han impartido su clase, hay otros que no. Creo que nosotros lo que sí le estamos garantizando a los estudiantes que la guagua continuarán viajando en el día de hoy y que los estudiantes deben de venir a recibir las clases respetando el derecho que tienen los profesores de que si alguno no le quiere dar su clase, están entonces sus derechos, pero también a respetar el derecho que también tienen algunos profesores de dar su clase. Entonces en ese sentido creemos que el llamado que hizo la Federación de Estudiantes en el día de ayer ha sido acogido por parte de los estudiantes y aquí se puede observar una gran cantidad de estudiantes que ha asistido a nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sin embargo, cientos de estudiantes acudieron hoy martes al centro. A respecto refirió Judith Martínez, presidenta del gremio. Más que un reto, desafío, nosotros creemos que es una oportunidad porque la presencia de los estudiantes aquí presiona a las autoridades de la Universidad a buscarle salida a la crisis que estamos viviendo. Los estudiantes están exigiendo su derecho a la docencia, nosotros lo respetamos. Estamos acudiendo a las aulas a orientarle que hasta que la Federación de Maestros no levante el paro, no asistan, hablándole de cuáles son nuestras reivindicaciones, que esta lucha es de todos, pero respetamos su espacio, pero nosotros lo vemos como una oportunidad a presionar a las autoridades a sentarse en la mesa del diálogo. Y es que aún no se vislumbra un acuerdo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, ya en la segunda semana consecutiva, donde se mantiene el paro de labores. Para NTN, Joanny Paulino.